Pese a todas las dificultades, porque existen enormes dificultades y que realmente hay que tomar decisiones un tanto más rápidas en esto de la coparticipación federal. La Nación necesita tener en cuenta que además de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires y sus necesidades, y la pampa húmeda en general, existe el norte y existe el sur. No nos alcanza solamente con algún paliativo más allá de los que han venido y que nosotros agradecemos, pero nosotros queremos hablar en profundidad qué es lo que nos corresponde como provincia, producto del trabajo de esta provincia. Y la discusión y el debate que hay que darse, y no el que se pretende ahora todos los días por televisión, hablar del pasado, si el gobierno anterior o el otro gobierno, o el en el 55 o en el 30, porque no se quiere hablar del presente. Y el presente lo tenemos que apechugar nosotros cada 24 horas. Pero necesitamos realmente que nos interpreten mejor, que nos atiendan mejor. Pero quiero decirles que tenemos por delante un año difícil, porque a eso hay que agregarle un año electoral, donde los fondos no van por el camino correcto que deberían ir, ni atender las urgencias. Hoy es más importante el Metrobria que llegue a la matanza y no atienden algunas circunstancias que nosotros estamos exigiendo. Nosotros vamos a seguir exigiendo. Gracias.